Presidiendo esta noche este acto, contamos con la presencia del Presidente Municipal de Reynosa que interviene la Comisión de Cultura de Alcabrindo de Reynosa y además preside el patronato del festival. Que todos se unan en torno a la cultura. Por todo esto y con la satisfacción de saber que la cultura nos une, es muy satisfactorio para mí, hoy siendo las 18.35 horas del 24 de septiembre del año 2015, declarar formalmente inaugurado el Festival Internacional Tamaulipas 2015. Bienvenidos todos al acto de Juntos Tamaulipas. Así es, como todo, todo es posible. Este cuento inicia en un pacto, donde el... Estoy ansioso de que empiece la representación, Sebastián. Ay, su magenta, este será el mejor concierto que yo jamás he decidido. Resultará espectacular, sobre todo un pequeño... Porque cada una composición de selección, su soltera, a mí. ¡Marí! ¡Qué horrible! Cosas de humanos, ¿eh? ¡Guau! Esto no se ve todos los días. ¿Qué es? Los humanos buscan para peinar, unas pasadas por aquí, y otras por allá, y el resultado no es un original peinado. Eso es un encampo de los humanos. Sobre todo para ir bien peinando. El circuito de, que no tiene a quien ser humilde. Y las ojos que contamos el castillo. Y hacia... ¡Todo aquí dormía! ¡Usted trajo la alegría! ¡Bella este, ya esto! ¡Apente nido! ¡Al buen vino para ver! ¡Se ha puesto clavitud a mis niños! ¡A los brazos del tren! ¡Gracias! 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 Estoy temblando de miedo Hola, Oscar Mi amado hermano, desciende de las alturas para mezclarse con los plebeños La vencita, siglos y fin A la obra teatral Onda Urbana Fantasía Por su destacada presentación en el 17º Festival Internacional Tamaulipas Con sede en Reinoja Agradeciendo esta magnífica presentación Invitando a todos ustedes, amigos nuestros Para que posteriormente a este reconocimiento Pasen al escenario a una sesión de fotografías con los personajes Hemos disfrutado de una noche en Máfrica Gracias 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 Gracias